Hermano, ¿cómo se percatan ustedes de este incendio aquí en la comunidad? Yo estoy viendo la televisión acotado y oigo que está como explotando como si tuviera algo en la candela y cuando abro la ventana veo el lumazo, salgo de una vez para afuera, comienzo a preguntar que quién fue, un muchacho de un taller de ahí, de donde yo me dio que fue del otro taller, que tiraron una goma encendida, pero no se sabe bien a cabalidad qué pasó. Pero no cuentan de que aquí lanzan unas plumas de pollo, un bondongo y eso, lo que provoca, hermano, una gran contaminación y eso fue lo que hicieron, que lanzaron encima de esa pluma uno neumático y lo enciende. Exacto, también supuestamente, yo no lo vi, pero había un perro muerto que lo tiraron ahí. También esta es una zona que las personas pasan por aquí, tiran basura de los vehículos, vienen con su basura de la casa, la lanzan en fundas ahí a ese solar porque el dueño lo tiene baldío y no lo limpia. ¿Quién es el dueñito solar? Ustedes pueden ver cómo es, eso es de la familia Enrique de ahí, de Yayito. ¿Yayito Enrique? Sí, entonces, todo el mundo tiene eso ahí como un basurero y de tirar animales muertos, cualquier animal muerto que se muere cerca por aquí, vienen y los tiran. ¿Cómo te sientes tú con la rapidez de los bomberos, que ya que vemos que están por lo menos sofocando un poco el fuego? Sí, no, los bomberos vinieron rápido, pero que le den, porque vinieron con una unidad pequeña y no... Pero estamos observando muchas unidades que están llegando en este momento para tratar de sofocar el incendio, ¿verdad? Ahora sí, sí. Repítenos tu nombre. José Alberto. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Villamera. Gracias. ¿El nombre es suyo? Feli Abreu Medina, presidente de la Junta y Vecina de la Riviera. Feli, la situación sobre este incendio, supuestamente de unos materiales que han tirado aquí, de pluma de perro, un perro, cuéntanos sobre la situación. Bueno, eso es fruto de ese solar baldido, nosotros lo hemos denunciado varias veces, para que el dueño lo trabaje o lo cierre, o sea el ayuntamiento que venga y lo trabaje, porque ya tú ves la situación, se tiran los que perro muerto, todos los desechos sólidos vienen y los tiran ahí, y ahora les pegaron fuego y tú ves como la comunidad está toda sofocada, esto va a generar gripe, va a generar muchísimas cosas. Nos dicen que en el sector de la Riviera, la cual usted es su presidente de la Junta de Vecinos, todo el mundo ha salido del hogar. No, todo el mundo está inquieto, todo el mundo lo que cree que se está quemando todo, porque la humadera tiene todos estos sectores arropados, y mañana tú verás que va a haber mucha gente enferma. Sí, son niños. Vamos a hacerle un llamado a los dueños, a los propietarios de ese solar, que por favor lo cierren y lo limpien, que nosotros estamos hartos de llamarle a la atención. Usted como presidente de la Junta de Vecinos, Feli, ¿qué medidas van a tomar después de esta acción? Bueno, ya los vecinos están en júbilo, lo que nos queda es constituirnos en actor civil y querellarnos contra los dueños, los propietarios de ese solar, para que lo limpien. Repítanos su nombre. Licenciado Feli Abreu Medina. Presidente. De la Junta de Vecinos. Dios lo bendiga.